Hola 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 gente de el ciberespacio cibernautico, jugas jugas como están, yo soy super binario masives y rub numeritos folla piedra 777 xxx, gamer master bailador de bachata profesional 5000 xd, y hoy les vengo con algo que me ha dejado estupefacientemente sorprendido, la de ha reaccionado a mis animaciones whatafuck xd, que está pasando doctor garcía como diría el tipo s del mene de 2015 xd, para ser mas especifico ha reaccionado a las dos animaciones que le hice y aparte de eso gane un concurso, reto, una wea, que él andaba haciendo en su red y gracias a ella, sopota madre, así que hoy vamos a hacer la reacción de la reacción, pero con loquendo claramente, porque ando usando loquendo obviamente xd, xd, pero en fin, ya basta de intro, skip intro, vamos a la video reaccion que esta algo extendida, voy a poner mi camara de este lado para no tapar el chat ni la cara de late xd, veamos como fue su reaccion oh what, estar perdido, late encuentra una isla asi al fondo, lo hice yo, olis, olis, imaginate estar perdido en el mar y encontrar una isla asi de fondo, y tu ah bueno va, a ver si hay alguien, te metes, como que empiezas a buscar y escuchas y luego de repente ah, 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 what the fuck y luego, bro, empiezas a alucinar y luego damn wow, ese ha estado clean as fuck este puto video ha estado clean as fuck, os acordáis de este no ocurrió hace tanto, esto fue cuando vimos lo de lo de la isla de las serpientes eso donde lo vimos, tío, alguien se acuerda de eso, no me acuerdo cuando fue, pero la semana pasada, 100% ya dale rápido, wey ponlo de nuevo, ok, quiero verlo otra vez quiero verlo otra vez, analicémoslo, era del búho eso, del búho el iceberg de los lugares mas terroríficos lo vimos hace una semana, o menos imagínate estar perdido en el mar y encontrar una isla asi de fondo y tu, ah, bueno, va a ver si hay alguien, te metes, como que empiezas a buscar y escuchas y luego de repente empiezas a alucinar y luego que puta mierda de meme hice, tío pero este chaval lo consiguió hacer muy épico, tío, y gracioso realmente, nice, nice, que épico que guay, que guay, oye Latte vi que está regalando diamantes regáleme 600 para mi pase es que soy pobre, 2599 y eso es todo XD, increíble mi reacción, verdad, no es como si hubiera hecho este vídeo para nada más tener una excusa para poder subir la reacción de Latte a mi canal, no como creen, deben estar alucinando XD, XD me alegra mucho que a Latte y a su chat le haya gustado mi animación la había hecho por diversión y al final me termine llevando un premio jajajaja, diría que cosas, y ya eso es todo gente gracias por ver el vídeo XD, XD y que pasen una linda navidad no como yo que mi decoración tengo en casa y estoy lleno de trabajo, XD, bueno ya me voy que me anda buscando la policía por evasión de impuestos y creo que me van a balasear jajajajajstststststss